No puedo contenderme, cuando solo miras que se me olvida la tarea, va en el cielo de la escuela No sé cómo le haces, para cuando no podas ver, que mi corazón te anhela, que ni siquiera te cuesta Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por dentro, que difícil, que ven en el polenio Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por dentro, no te imaginas, todo lo que siento Y yo, también no te cargine con mis amigas, y tú, ni siquiera sabes quien soy yo Amor, eres el sueño de mi espaciar, eres el príncipe azul que en mi castillo había soñado yo Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por dentro, que difícil, que ven en el polenio Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por dentro, no te imaginas, todo lo que siento Te quiero compartir mi merienda contigo, que en todos los recreos siempre estemos juntos Que deseamos, como más que unos simples amigos, que son nuestros nombres en un corazoncito Ay mi Dios, tú no sabes que siente lo que se soñó, cuando lo midas en tus ojos Ay mi Dios, cómo hacer para estar a tu lado, si yo lo quiero con todo mi corazón Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por dentro, que difícil, que ven en el polenio Te estoy queriendo en silencio, te estoy muriendo por dentro, no te imaginas, todo lo que siento Y ellos de mí Panamamusic.com.pa Baste Y el bajo Nayo Y en la pluma y papel Yo sé Panamamusic.com.pa